Ante el exceso de privados de libertad en los centros penitenciarios conocidos como El Pozo, el del Progreso y el de Tela Atlántida, las autoridades penitenciarias han solicitado que todos aquellos ciudadanos que se ven involucrados en autos de formal procesamiento y audiencias de declaración de imputados con prisión preventiva sean trasladados a la cárcel de máxima seguridad en Támara. Esto porque no hay espacio en el norte del país. Sí, efectivamente, ante tal situación como usted ya lo manifestó, en virtud que los centros penales de El Pozo y El Progreso ya colapsaron, pues hay una orden por parte de los directores de dichos centros penales en no mandar o no remitir personas que están detenidas mediante una audiencia que se les practicó aquí en un juzgado y por ello están siendo enviados a Támara Francisco Morazán al centro penitenciario Marco Aurelio Soto. ¿Significa que todas las audiencias cuando son declaradas con autos de formal procesamiento tienen que ir incluso los seis días a la capital? Efectivamente, son remitidos allá al centro penal de Francisco Morazán en Támara para poderlos enviar nuevamente el director de dicho centro aquí a las audiencias que correspondan. ¿Quiere delito siempre cuando la persona pues ha sido, pues se le ha impuesto una medida de detención judicial, son remitidos al centro penal y de allá son nuevamente trasladados para comparecer a unas audiencias a los juzgados de letras de lo penal de aquí de San Pedro Sula? ¿Ya tampoco están siendo llevados a tela? No, ningún centro penal, hay una orden por parte de los directores de dichos centros penales de no remitir a personas que se les ha dictado una medida de detención judicial a los mismos en virtud pues que los mismos han colapsado. Por esa razón es que se están mandando a Támara Francisco Morazán y estas personas, una vez que la audiencia es señalada para dentro de seis días son remitidos desde allá hasta aquí San Pedro Sula al juzgado correspondiente. Para Noticias y les informó Eddie Andino.